Ale, ale, Luis Calderito, Alan Cordobés, tocando bien. Ale, Luis. Para cuidar esta rosa, tú eres poco al dinero. Para cuidar esta rosa, tú cariño, oh, no lo quiero. Eres muy poquilla cosa, solo se te lleve sombrero. Oh, 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 oh. Jardinero Si yo soy poquita cosa Para ser tu jardinero Hay quien parece una rosa Ay, muchas gracias Siendo un cardo borriquero Apúntate esa preciosa Muy bonito, muy bonito Ahora vas a apuntar tú, canario flauta No crecen por mi jardín Esa planta que ha nombrado Que no crece por mi jardín Eso que tú me has llamado Te sienta mejor a ti Que eres un chumbo pelado Anda ahí, pa' que se meta con las mujeres No es hombre ni bien nacido Vamos a ver, vamos a ver El que ofende a una mujer No es hombre ni bien nacido Claro que no Si no le da su querer ¿Cómo se ha mandado? Y luego la tira al río Con una piedra en los pies Hombre, hombre Juan Supongo yo Que la piedra sería chiquetita De mechero De molino Anda pa' que no flote Si no pueden trabajar A los borricos los venden Si no pueden trabajar Y nosotras al marío Óyate la marinera Lo tenemos que aguantar Aunque estés Tochuchurrío Ni pegarle A la mujer Aunque sea muy mala No reñirle Ni pegarle Nunca, nunca Cogerla por el pescuesto Con mucha fuerza A apretarle Se quita del mundo Un hueso ¿Sabes lo que te digo? Que las mujeres Seremos todas un hueso Pero hacemos muy buen caldo Ay, si no fuera por eso Además ¿Para qué hablarán Tanto los hombres Si luego le damos Un poquito de coba Y te dan Vaya Te dan hasta para ir al bingo Ahora veré Ay, pichón Pichón mío Como una mujer te diga Pichón mío Es que te va a dejar Sin una pluma Yo sé bien Que no lo siente Lo que acaba De decir Yo sé bien Que no lo siente ¿Cómo lo voy A sentir Si vivo Para quererte Eso me gusta De decir Que te conmigo Ay, 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 ay Gracias.